Lo que más me gustó de este proyecto es poder aprender con mis compañeros y poder aprender jugando. Yo creo que el movimiento en sí es vida. Y si entendemos al niño desde que nace, el niño es sinónimo de juego. Es bueno, me gusta de esta actividad porque trae a los alumnos para fuera. Porque hoy en día los alumnos solo están en casa, mexiendo en internet. Ficamos muy parados. Y aquí los movimientos más. Las primeras habilidades motrices de los niños se desarrollaron a través de que se colgaban de un poste, de que se colgaban de un arco. Y de ahí nació el proyecto de que hagamos algo para que ellos realmente curran estas instancias, pero más seguros. Fue genial porque tuvimos la experiencia de poder escalar. Pueden hacer otro tipo de actividad que no sea estar en el computador, estar siempre sentado en la sala de clases. Entonces esto es muy beneficioso para los alumnos. El proyecto favoreció muchísimo la conexión de los chicos con la naturaleza, de una forma que tenga que ver también con la conciencia de cuidarse. A gente gustó más que a gente ficou aquí en el aire libre, respira mejor. Que a través de las brincadeiras, a través de estas prácticas, a gente aprende más, desenvolve más y al mismo tiempo es más feliz. ¡Nos llevan a jugar por los niños!